cómo calcular el perímetro y el área de una figura plana pero fíjate los datos son simplemente expresiones algebraicas esto ahora mismo aquí en este canal que se llama matemáticas con juan y muy interesante muy bueno el problema que voy a resolver es un regalito de mi seguidor emmanuel el más regalado dos ejercicios y voy a resolver uno de ellos el primero aquí va aquí va emmanuel espero que te sirva veamos veamos tengo un triángulo un triángulo rectángulo aquí hay un cateto aquí otro cateto y aquí la hipotenusa aquí está la hipotenusa bien x más 1 es el valor de un cateto no sé lo que vale x x es un número y x más 1 el otro cateto veo que vale x y este otro cateto este otro cateto no la hipotenusa la señora hipotenusa pues la señora hipotenusa vale x más 2 muy bien muy bien mirad en muchos otros ejercicios de este estilo en donde hay una figura plana y hay lados dados de esta manera simplemente para hallar el perímetro por ejemplo tenemos que calcular pues esto más esto más esto y el área pues en este caso base por altura dividido entre dos pero aquí no este ejercicio es más complicado de lo que parece porque utilizando el teorema de pitágoras nosotros podemos saber de forma explícita cuánto vale este cateto este cateto y este cateto si podemos obtener información numérica exacta de lo que vale cada lado y eso que vamos a hacer vamos vamos a aplicar el teorema de pitágoras a esto cuidado cuidado venga pues el teorema de pitágoras teorema de pitágoras pitágoras que nos dice pues nos dice que siempre que tengamos un triángulo rectángulo en la relación que hay entre los lados es una relación muy especial y siempre es así el lado más largo al cuadrado que es la hipotenusa es decir en nuestro caso x más 2 al cuadrado tiene que ser igual a el cuadrado de un cateto por ejemplo x al cuadrado más el cateto el otro cateto al cuadrado x más 1 al cuadrado operando esta ecuación esto es una ecuación hay un signo igual y hay incógnitas bueno pues además es una ecuación de segundo grado como vamos a ver bueno operando esta ecuación vamos a obtener los valores de x vamos a tener los valores de x pero para poder operar esta esta ecuación para poder hallar los valores de x necesitamos saber nos viene muy bien necesitamos conocer una cosa que se llama productos notables en nuestro caso la suma de un binomio al cuadrado y la suma de un binomio al cuadrado es decir mira voy a escribirlo aquí que tienes que saber tienes que saber esto tienes que saber que cuando tienes dos términos que se están sumando y está todo esto elevado al cuadrado es decir binomio suma al cuadrado esto se puede desarrollar como un trinomio de la siguiente forma mira el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado tenemos que aplicar esto aquí y aplicar esto aquí también venga juan procedamos mira x más dos al cuadrado pues cuadrado del primero que es x al cuadrado más dos veces el primer término por el segundo término más cuadrado del segundo dos por aquí está más x al cuadrado más aquí vuelvo a hacer otra vez lo mismo cuadrado del primero x al cuadrado más dos veces el primer término por el segundo término pues esto más el segundo término al cuadrado bien he desarrollado este binomio suma al cuadrado y este binomio suma al cuadrado y ahora lo que tengo que hacer es intentar esto es una ecuación de segundo grado repito lo que vamos a hacer aquí es intentar escribir esta ecuación de segundo grado de esta manera como a x cuadrado más b x más c igual a 0 vamos a intentar escribir la ecuación de segundo grado así tenemos que juntar las x cuadrado con las x al cuadrado las x con las x y los números con los números a ver en este miembro vamos a vamos a poner esto de una forma más guapa mira x al cuadrado más dos por dos cuatro x más dos al cuadrado es cuatro y esto lo embellecemos también x al cuadrado más x al cuadrado más x al cuadrado dos x al cuadrado vamos a escribirlo bien vamos a escribir esto bien dos dos x al cuadrado más dos x dos x más uno vamos a llevar ahora todos los elementos de este miembro para este otro lado cambiamos el signo a todo y entonces podemos escribir que en este miembro no hay absolutamente nada ponemos un cero igual a pues dos x cuadrado más dos x más uno y ahora todo esto cambiado de signo menos x cuadrado menos cuatro x menos cuatro venga tenemos cero igual operamos aquí un poquito dos x al cuadrado menos x al cuadrado esto es x al cuadrado que más tenemos dos x menos cuatro x esto es menos dos x y tenemos aquí uno positivo y cuatro negativo esto es dos x más tres muy bien hay muchas formas de resolver esta ecuación de segundo grado yo sabéis una cosa voy a hacerla esta ecuación voy a resolverla de dos formas diferentes la primera forma pues aplicando la famosa fórmula mira cuando yo tengo una ecuación escrita de esta manera que es como la tengo mira tal vez tal vez tal vez te gusta más escrita así pues lo pongo así no hay ningún problema decía que cuando tengo una ecuación de segundo grado escrita de esta manera suele ser muy cómodo hallar las x utilizando esta fórmula menos b menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos cuatro por a por c dividido entre dos a en donde a b y c son los coeficientes de la ecuación de segundo grado mira en nuestro caso tenemos que a es igual a uno y tenemos que b es igual a menos dos y tenemos que c es igual a tres bueno pues metiendo estos valores en esta fórmula vamos a obtener lo siguiente x igual a hago esto así primero voy a crear unos huecos y luego voy a meter en los huecos los valores de los coeficientes menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos cuatro por a por c dividido entre dos a venga meto los valores mira aquí y aquí meto el valor de b que es menos dos menos dos por aquí menos dos por allá aquí pongo a y aquí también pongo a vale uno pues uno por aquí uno por allá y que más que más tenemos pues no me habéis dicho nada y habéis visto que lo he hecho mal no me habéis dicho nada fíjate menos cuatro menos uno esto es menos tres amiguitos menos tres porque no me decís nada chicos chicas pues cuidado porque el coeficiente c es menos tres menos tres y entonces entonces tengo que poner aquí un menos tres cuidado 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 eh cuidado súper cuidado esto cae aquí no lo necesito para nada así que voy a borrarlo para resolver esta ecuación de aquí me voy a pasar aquí y sigo simplemente operando menos por menos más tengo aquí un dos y más menos raíz cuadrada menos dos al cuadrado menos dos por menos dos es un número positivo es cuatro pues un cuatro por aquí y mira menos por menos es más a la pongo un signo más y cuatro por tres doce 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 y todo ello dividido entre dos todo dividido entre dos eh opero un poquito eh dos más menos raíz cuadrada mira eh cuatro más doce esto es dieciséis dieciséis voy a escribir el dieciséis mejor hombre es escribirlo mejor el dieciséis ahí dividido entre dos y esto es igual esto es igual esto es igual mira eh raíz de dieciséis cuatro por cuatro es dieciséis así que cuatro es raíz de dieciséis tengo dos más menos cuatro dividido entre dos esto nos va a dar eh dos soluciones mira una es dos menos cuatro dividido entre dos eh dos menos cuatro dividido entre dos esto es igual a esto es igual a eh menos dos partido de menos dos y esto es igual a uno eh uno positivo uno positivo no uno negativo uno negativo fantástico y otra solución es dos más cuatro dividido entre dos esto es igual a cuatro y dos seis seis medios y seis medios esto es igual a tres muy interesante eh muy interesante eh si nosotros cogemos esta solución resultó resulta que x sería igual a menos uno esto no puede ser posible en nuestro planeta no sé en otros pero en nuestro planeta no existen triángulos que tengan lados negativos así que nosotros despreciamos esta este valor de x negativo negativo no pero hemos obtenido este este valor sí que nos gusta este valor nos gusta muchísimo bueno acabo de resolver voy a tener voy a detenerme aquí un poco y habéis visto he resuelto esta ecuación de segundo grado utilizando la fórmula la fórmula la famosísima fórmula pero en este nivel en el que estamos eh para este tipo de ejercicios eh es tan importante saber resolver ecuaciones de segundo grado de otras formas que voy a detenerme aquí y vamos a practicar otra forma de resolver una ecuación de segundo grado para que este ejercicio sea más completo venga eh perdonadme que haga un inciso vamos a resolver nuestra ecuación de segundo grado de otra manera voy a borrar todo nosotros hemos obtenido ya que x es igual a 3 voy a ponerlo aquí eh x igual a 3 eh y luego meteremos este 3 aquí hallaremos el perímetro el área y lo que haga falta vamos a por nuestra segunda a por nuestra ecuación de segundo grado resuelta de otra forma alternativa borro borro chicos eh borro todo lo que hay aquí para resolver nuestra ecuación de segundo grado de otra forma eh teníamos esta ecuación eh x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0 voy a resolverla completando eh cuadrado el cuadrado perfecto completando el cuadrado perfecto mirad eh chicos eh fijaos como lo hago eh mira eh x cuadrado menos 2x por 1 eh voy a sacarme mira voy a poner aquí menos 3 esto que hay aquí es esto esto que hay aquí es esto estéis de acuerdo conmigo y voy a poner aquí un más 1 porque me interesa un más 1 al cuadrado pero claro si pongo yo aquí un más 1 al cuadrado eh tengo que quitarlo para para que al final eh esto es como que no he hecho nada simplemente estoy escribiendo de forma conveniente esto que hay aquí ¿por qué hago esto? ¿por qué he hecho esto? que es completamente equivalente a eso que hay aquí dejadme poner aquí un 0 ¿eh? esto que hay aquí y esto que hay aquí es completamente equivalente ¿pero por qué lo he hecho? pues lo he hecho porque esto que hay aquí esto que hay aquí es un trinomio esto que hay aquí es un trinomio que se puede escribir como a menos b elevado al cuadrado mira en tu cabeza tienes que tener siempre pero siempre de forma clarísima los productos notables aquí hay uno eh este producto notable tienes que sabértelo a más b al cuadrado igual a esto también tienes que saberte el siguiente producto notable lo voy a escribir aquí eh la 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 escribo aquí el siguiente producto notable míralo míralo eh lo escribo con este eh a menos b al cuadrado igual cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado esto que hay aquí esto que hay aquí tiene la misma estructura que esto que hay aquí así que yo esto que hay aquí puedo escribirlo de esta manera si la os dais cuenta venga voy a voy a hacerlo esto que hay aquí puedo escribirlo como fíjate si si a es x eh ves a es x b es 1 b es 1 así que esto lo escribo como x menos 1 al cuadrado esto que hay aquí es x menos 1 al cuadrado esto es importantísimo vital es vital si no sabes esto bueno pues esto lo escribo así y aquí tengo menos 1 menos 3 mira menos 1 menos 3 esto es menos 4 igual a 0 resumiendo esta ecuación de segundo grado puedo escribirla de esta manera son dos formas completamente equivalentes de escribir eh la ecuación eh pero otra vez nuevamente tenemos aquí un producto notable mira eh tienes que tener en tu cabeza esto esto y esto esto que hay aquí mira a más b por a menos b o o a menos b que da lo mismo a menos b a más b esto es igual a a cuadrado menos b cuadrado atención atención 4 es lo mismo que 2 al cuadrado y fijaos que tengo aquí fijaos lo que tengo aquí tengo algo al cuadrado menos algo al cuadrado algo al cuadrado menos algo al cuadrado cualquier cosa al cuadrado menos otra cosa al cuadrado es esto x menos 1 menos 2 por x menos 1 más 2 y esto igual a 0 opero un poco x menos 3 x más 1 x más 1 igual a 0 resolver esto es inmediato x menos 3 igual a 0 x más 1 igual a 0 de aquí obtenemos que x es igual a 3 jejeje jejeje y de aquí obtenemos que x es igual a menos 1 resultado que hemos dicho que no nos vale porque nos daría que ese cateto es negativo y esto no puede ser este vídeo es un vídeo pedagógico por eso me he enrollado un poco pero en cosas que son muy importantes venga borro y termino tenemos que x vale eso y ahora sí ahora voy a poder calcular cuánto valen los lados del triángulo y voy a poder hallar el perímetro y después el área borro si x es igual a 3 entonces tengo que este cateto vale 3 3 3 3 3 qué 3 qué pues no sé qué son si son centímetros milímetros mira voy a voy a decir en general que son 3 unidades unidades de lo que sean si x vale 3 esta hipotenusa va a valer 3 más 2 es decir 5 pongo aquí un 5 directamente 5 y hemos dicho 5 unidades y si x vale 3 tenemos entonces que este cateto vale 4 3 más 1 4 4 4 unidades muy bien entonces venga ya estamos preparados para calcular el perímetro el perímetro de cualquier figura plana es la suma de cada la suma de los lados mira en nuestro caso tenemos este lado más este lado más este lado es decir 4 unidades más 3 unidades más 5 unidades y esto es 5 y 4, 9, 9, 10, 11, 12 12 unidades jeje acabamos de calcular el perímetro vamos ahora a por el área una fórmula muy famosa para calcular el área y que podemos aplicarla aquí es esta área de un triángulo es igual a base por altura dividido entre 2 pues venga aplico esto área es igual a la base por la altura del triángulo por la altura dividido entre 2 ¿cuál es la base? pues 3 unidades por ¿cuál es la altura? 4 unidades, 4 unidades y esto dividido entre 2 tenemos 3 por 4, 12, 12 u por u cuadrado dividido entre 2 es decir 12 y 2, 12 medios se puede simplificar 6 u cuadrado pues aquí está muchachitos pues Emanuel y cualquiera que haya visto este vídeo colorín colorado el ejercicio se ha terminado por favor debajo del vídeo escribidme dejadme algún comentario podéis simplemente saludarme y muy importante para mí pero que muy importante suscribíos a este canal Matemáticas con Juan y por qué no al canal asociado a este canal bueno al canal asociado no a la cuenta asociada a este canal de YouTube una cuenta de Instagram pues también suscribíos también venga hasta pronto ¡Gracias por ver!